Hay que echarle la que usted, la que duche usted, la de... ¿Cuál? ¿Por qué te portaste mal? Para malportadas Ándele Vamos ahí Ahí le va, para malportadas Separte el sol de mi tierra Para todas las chicas malas ¡Avamos pues! ¡Suénele viejo, dice! La lucita va a todo lo borracho ¿Por qué te portaste mal? Si yo no me lo merezco Sé que mi amor vale más Que el color del tierno beso Porque adornaste mi vida Con un montón de desprecio Extraño me enamoré Siento pena con tristeza Tienes la oportunidad De hacer lo que te parezca Te ofrecí mi humilde amor Con aires de grandeza ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Si vecino soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Si vecino soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás ¡Ay! También llévate la croqueta chiquita ¡Roy! ¡Gracias! ¡Echale, bebo! Me tocaste el corazón Siento pena con tristeza Porque tú me utilizaste Pa' salir de tu pobreza Tu adorno se acabará La de caro tu belleza ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás